Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Fuiste toda la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tu beso yo esperaba El caro que me brindaba Y el amor y la pasión Es la historia de un amor Como mamá y otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Y le dio luz a mi vida Apagándolo después ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como mamá y otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Y le dio luz a mi vida Apagándolo después ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré ¡A qué vida tan oscura! 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 Si vous voulez vous abonner a la chaîne Cliquez ici Et si vous voulez plus de vidéos Cliquez là On reste connectés A plus tard Cliquez15 L Summit Cliquez L Summit